En la red de salud C-Cristos disponemos de un programa de seguimiento post-COVID. Este programa está destinado a aquellos pacientes que persisten sintomáticos después de una infección por coronavirus o aquellos pacientes que han estado hospitalizados con una neumonía por coronavirus, ya sea de manejo en una sala básica o en estado grave, en la UCI por ejemplo. Es un programa multidisciplinario en donde el paciente va a ser evaluado inicialmente por un broncopulmonar, la primera evaluación se hace de forma telemática y posteriormente se hacen controles presenciales. Es un programa que es sumamente importante porque permite identificar a aquel paciente que va a persistir con lesiones radiográficas después de una infección por coronavirus de aquellos que van a presentar una neumonía que se va a resolver por completo. Los invitamos a conocer más de este programa y cómo acceder a través de uccristos.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!